Bueno, pues esto me pasa un fin de semana de este verano, que me fui un fin de semana con mi pareja Peñíscola, y fue un viaje un poco con un montón de desastres. Primero, porque nos equivocamos al reservar las fechas. Reservamos dos días antes y no nos dimos cuenta ya hasta que estábamos yendo. Y entonces llamamos al hotel y nos dijeron que no nos la podían cambiar. Así que decidimos coger otro. No nos devolvieron el dinero, pero bueno, después de la cuarentena y todo, tampoco habíamos ido a ningún sitio y dijimos, vale, pues nos vamos. Entonces una vez ya instalados y todo, decidimos irnos a la playa. Él no tenía batería, pero yo tenía mi móvil. Así que teníamos uno, no pasa nada. ¿Qué pasó? Que no sé cómo lo hice, pero se me cayó el móvil al agua. Y se murió. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Por eso, que tenía mi tarjeta de crédito allí, el GPS, el hotel. Ahora con todo lo del COVID, pues no tenía recepción. Así que teníamos los códigos de la habitación allí. Y tuvimos que llegar a la habitación preguntando a la gente. Y luego ya cuando llegamos ahí, tuvimos que esperar a que llegaran más clientes para que nos dejaran un móvil y poder conseguir el código de la habitación. Y entre todo esto, pues pasaron dos horas, creo. Y ya pues una vez, cuando pasó todo y lo solucionamos todo, pude poner mi móvil en arroz y después de tres días revivió. Y ya pues una vez. ¡Gracias! Gracias.